A lo largo de la historia, el ser humano se ha empeñado en conocer el mundo que le rodea y ha trabajado para dar respuesta a todo tipo de preguntas. Año 1930, Países Bajos. Un botánico holandés llamado Thams lleva a cabo una de sus investigaciones sobre la reproducción de las plantas. Thams está particularmente interesado en la estructura de los granos de pollo. Estas pequeñas partículas, de forma esférica, presentan una serie de poros que sirven para liberar el material genético de la planta. Thams se da cuenta de que los poros se distribuyen de forma muy simétrica y plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el patrón que rige la estructura de las partículas de polio? En la misma época, en Suecia, Thams recibe el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la electricidad. El británico había ideado un modelo atómico donde los electrones viven en la superficie de una esfera y se repelen unos a otros formando una configuración muy simétrica. Una pregunta surge de manera natural. ¿Cuáles son las configuraciones más estables para un conjunto de electrones en una esfera? Año 1985, Texas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Rice estudia qué moléculas es posible construir usando solamente átomos de carbón. Por aquel entonces, ya se conocían las moléculas planes, pero ellos dan el salto a las tres dimensiones, fabricando por primera vez una molécula esférica formada por 60 átomos de carbón. El book Mr. Fulleroy. La estructura de los granos de polio, las configuraciones electrónicas y las moléculas de carbono tienen algo en común. Son puntos bien distribuidos en la superficie de una esfera. Existen muchas maneras de conseguir puntos bien distribuidos. Puntos obtenidos mediante procesos aleatorios. Puntos óptimos para integración de funciones. Puntos que minimizan una cierta energía. Etcétera. Entender las relaciones entre todas estas configuraciones es un bonito problema matemático con multitud de aplicaciones en la vida real.